Del total de personas internadas por coronavirus en el Hospital Centro de Salud, las que presentan cuadros más graves son aquellas que no empezaron o no completaron sus esquemas de vacunación. Se ha visto en estas cuatro últimas semanas un aumento en la consulta diaria de los pacientes, llegando a atender hasta 500 pacientes por día en 24 horas. También así fue aumentando la positividad de los test que se hicieron. Teniendo en cuenta que acá se realizan test rápido, que son los test de antígeno, y la PCR, que está el resultado al otro día. Hay que recalcar a la población que los pacientes no vacunados son los pacientes que son casos severos, algunos moderados, depende de las comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, instamos a la población a vacunar a la vacunación. Es muy importante las medidas de bioseguridad también, como el distanciamiento social y el uso correcto del barbijo. De los 500 que tenemos que consultan en las 24 horas, un 23 a un 25 por ciento de positividad, o sea que vemos que también aumenta el número de casos positivos.